Esta es la historia real de Atormentado por fantasmas del pasado En primera persona Soy enfermero, vivo en La Plata Cuando arranqué a trabajar en un geriátrico allá por 2004 fue que me pasó esto que les voy a contar El primer día mientras me hacían un recorrido por las instalaciones pude oír a un señor que lloraba a los gritos El que me acompañaba dijo Ese es un antropólogo Era una eminencia Ahora es un demente, ya lo vas a conocer Nunca me pareció apropiado poner motes a los enfermos Por eso fue que cuando tuve la oportunidad hablé con el paciente Era un señor de 92 años Y sí, había sido arqueólogo, no antropólogo Me invitó a sentarme a su lado Durante varios encuentros me fue contando de a poquito esta historia Eran los años 50 Yo estaba preparando todo para un viaje a España cuando me avisaron que habían hallado ruinas antiguas Era en Buenos Aires Mientras estaban en... Era Buenos Aires Mientras estaban en tareas de restauración de un antiguo convento Descubrieron algo Toda la vida me arrepentí de aceptar el encargo Pero en ese momento me llenaba el amor por mi trabajo El convento tenía un siglo más Lo que había debajo parecían las ruinas de otro sitial de tipo religioso Encontramos copas, óleos con imágenes cristianas Retazos amarillentos de hojas en latín Pero lo más sorprendente fue encontrar peldaños que invitaban a descender a la oscuridad Allí esperaba lo peor Tomamos la iniciativa de bajar Tomamos la iniciativa de bajar Terminamos llegando a una catacumba Jamás hasta ese momento había posado mis pies en un lugar más lúgubre Había siete estructuras rectangulares dispuestas en círculo En el medio había otra pero de forma ovalada y más pequeña Por el tallado triangular en cada lápida me di cuenta que eran símbolos rosacruces El trabajo requería más paciencia y equipo técnico Preservamos todo y yo me puse en la responsabilidad De tener todo listo en dos semanas Pero la maldad no espera Una mañana me llamaron urgente Alguien había querido incendiar el convento Por unos segundos sentí calma al saber que no había pasado mayores Pero se me hizo un nudo en el estómago Cuando el interlocutor al otro lado de la línea me dijo Oiga doctor El alienado no era otro que el que nos guió hacia la cat... Oiga doctor El alienado no era otro que el que nos guió hacia la catacumba Ahora está arriba del techo Fui urgente Cuando llegué ya lo habían bajado Y se lo estaban llevando atado mientras gritaba ¡Suélteme! Hay que destruir la maldad que mora allí debajo Fue rumbo al manicomio Y jamás salió de ahí Cuando todo estuvo listo Regresamos a la catacumba Como yo intuía Los siete cadáveres Eran monjes religiosos Pero nadie Ni siquiera aquel que se había vuelto loco Iba a imaginar lo que moraba en la bóveda central Usando una palanca Separé la parte superior Cuando la nube de polvo se disipó Apareció ante mis ojos Una imagen horripilante Era el esqueleto de un infante Pero con atroces deformidades El cráneo era más grande de lo normal Los dientes estaban torcidos Las falanges eran finas como garras Los pies parecían estar al revés En medio de la caja torácica Estaba clavada una daga Con más símbolos de origen esotérico Fuimos retirando los elementos Los restos óseos Fueron a parar a una institución especializada Lo demás Los llevamos a nuestras oficinas cerca de La Plata Muchas cosas extrañas Pasaron alrededor de esa daga No hubo uno solo De los que la tomamos con la mano Que no se sintiera extraño Fiebre, vómitos y agotamiento Recuerdo esto y lloro Una mañana me puse a discutir con uno de mis colegas Él quería vender la información a los medios de prensa Nos íbamos a forrar de guita Pero eso no era ético Elevamos el tono de voz Me acuerdo que mi mano estaba cerca de la daga Como un flash Una imagen me atravesó la mente Clavarle esa daga en medio del cráneo Hasta hacer salir su masa cerebral Luego de eso me retiré en silencio Pedí unos días para descansar Pero en mi domicilio El horror Iba a continuar Me desperté de pronto a una noche Era muy claro el sonido que me llegaba Cánticos gregorianos La habitación estaba totalmente a oscuras Pero me di cuenta que el intruso Estaba caminando en círculos por mi habitación La única parte con luz Era una donde se filtraba entre las cortinas El corazón me comenzó a latir de golpe Hubiese querido jamás verlo Pero la curiosidad es así Cuando pasó cerca de la cortina Pude verlo claramente Era un monje De hábito oscuro Y facciones cadavéricas Me quedé petrificado Viéndolo pasar al menos tres veces Hasta que me ganó el sueño Dios santo Hace tanto tiempo No me acordaba la imagen Que ahora que voy a contar Me siento peor Como dije Todos en mi lugar de trabajo Estábamos mal Por eso no me pareció extraño Que un colega pasara Al baño Y demorara unos minutos Yo estaba revisando algo en un libro Cuando de reojo Vi la figura de un monje Pasar por la puerta Me levanté de la silla En ese momento Solo éramos dos en la oficina Fui al baño Golpeé la puerta Lo llamé No hubo respuesta Entonces abrí El cuerpo que estaba recostado allí Entonces abrí la puerta El cuerpo que estaba recostado allí Cayó al suelo Mi colega estaba decolorado Y con espuma en la boca Se había quitado la vida Mediante la ingesta de cianuro Tristemente esto No detuvo la investigación A pesar de que todo Se fue poniendo peor Los espectros en mi casa Comenzaron a ser multitud No solo era más de un monje En procesión También oía No solo era el monje En procesión También oía el sonido De cadenas Y otro como de una bestia Algo gutural La verdad es que el trabajo Nunca lo pudimos terminar Pronto la iglesia Se hizo cargo Terminaron sellando la entrada Metieron abogados Causa bajo secreto De sumario Pensé que jamás Iba a haber resuelto el misterio Pero décadas más tarde Mientras investigaba Unas ruinas en Mendoza Encontré una nota En un monasterio Si hubiese parado Todo allí mismo Jamás hubiese podido saber El significado de aquello De nuevo mi curiosidad Fue mi talón de Aquiles El manuscrito era breve Pero siniestro Al parecer Escrito por un exiliado Pude oír Pude huir Uno de los caídos Que se hizo carne En el cuerpo de una mujer También gestó allí Su negra semilla Lo arrastramos encadenado Como un perro La blasfemia Tendrá pronto un fin Pero yo No seré testigo Años tenía yo Sin esa Años tenía yo Sin aquellas visiones Entonces todo volvió A comenzar Ya no pude distinguir Si era realidad o delirio La siniestra procesión Que no me dejaba Conciliar el sueño La sensación De no estar solo De ser observado Tuve que anticipar Mi retiro Por suerte Había sabido ahorrar Tuve menos de Tres décadas en paz Con la vejez Mi mente se hizo débil Quizá perdí fuerzas Para poder ignorar Eventos sin explicación O para retener al horror A los 60 años Poco a poco Fui perdiendo la cordura La medicación Fue un gran paliativo Pero llegado un punto Esta ni siquiera Hacía efecto Tuvieron que internarme Me despierto llorando Por la noche Nadie quiere creer Mis palabras Que recién ahora Me animo a revelar Recuerdo algo escalofriante La última vez que va Con Recuerdo algo escalofriante La última vez Que vi con vida Al Señor Entré una noche A su cuarto Ya venía muy delicado Su estado de salud Sabíamos que estaba Cerca su deceso Por eso fui a tomar Sus signos vitales Me alarmé Cuando no sentí el pulso Tampoco sentí respiración Quise encender la luz Y esta no funcionaba La ventana estaba abierta Quizás era mi mente En conjugación con el pánico Pero el viento Parecía traer Leves sonidos De cadenas De cánticos Fui a traer Una luz de emergencia Iluminé al difunto Me llevé las manos A la boca Solté lágrimas Su expresión Era todo Menos La de haber fallecido En paz Era más bien Alguien Que murió Atormentado Por fantasmas Del pasado Esta historia Es real